Kim Jae-jung, idol de idols, fundador y héroe del género, dios visual, diseñador, actor, escritor, corazón de oro y por supuesto, reconocido integrante de TVXQ y JYJ. Bienvenida a Historia Épica del K-Pop. Amiguts, amiguts casi o peyas, el día de hoy estoy muy feliz porque es la primera vez que ahora sí me voy a debrayar sobre Jae-jung de JYJ o de TVXQ. A lo mejor algunos de ustedes, amiguts, más nuevos a este género del K-Pop no sabrán o no ubicarán tan bien de quién les estoy platicando pero para eso está Historia Épica del K-Pop, para hablar de únicamente las leyendas del género. Amiguts, Jae-jung no tuvo precisamente los inicios más sencillos de cualquier idol. De hecho, me atrevo a decir que ha sido uno de los más complicados de cualquiera de los que vayamos a hablar en Historia Épica del K-Pop. ¿Pero por qué? Porque Jae-jung cuando era apenas un niño, apenas un infante, fue adoptado por la familia Kim. Así es, amiguts, Jae-jung no fue siempre Kim Jae-jung, sino que fue Han Jae-jung. Para aquellos que no lo sepan, amiguts, toda esta situación de una adopción, al menos durante esos años, si hoy en día ya es complicado, antes era todavía más complicado aceptarlo en Corea del Sur. Entonces Kim Jae-jung durante una buena cantidad de años ocultó esta parte de su familia, pero no la ocultó porque le diera vergüenza, sino porque le daba un poquito como de incertidumbre hacerlo tan público. Después de ser adoptado por la familia Kim, en la cual disfruta de la compañía de ocho hermanas, a las cuales las ocho ya han establecido que ya quieren que se case y que ya tenga familia, pues también ya tiene 35 años. Después de que lo adoptaron, realmente tuvo, no quiero decir la situación más fácil del mundo, amiguts. A lo mejor hay otros silos que disfrutaban un poquito de más estabilidad económica dentro de su familia. Jae-jung no tuvo esta fortuna. Él desde pequeño se tuvo que meter a diversos trabajos para ayudar a mantener a la familia. Él ayudaba con renta, con comida y también con lecciones de canto. ¡Ah! Porque, ¿qué creen? Hoy en día ya es el solista, cantante, idol súper exitoso. Pero cuando era un niño y apenas demostraba las ganas de querer ser idol, hasta los niños alrededor de él se burlaban de él porque decían que no tenía buen oído y hasta él mismo ha dicho que no tenía buen oído. Entonces se tuvo que preparar todavía un poquito más que los demás. Pero pues bueno, ¿a quién le importa? Hoy en día es el dios visual y idol que todos conocemos. Cuando cumplió 15 años, él decidió irse solito para Seúl. ¿Se imaginan en esa época lo complicado que fue para él de repente tomar la decisión a los 15 años de irse solito para la gran metrópolis de Corea y audicionar para la SM Entertainment? Pero a final de cuentas así lo hizo y la SM decidió abrirle sus puertas y lo empezó a entrenar para que a final de cuentas fuera integrante del legendario grupo Don Basinghe o TVXQ. Ellos empezaron a tener una popularidad inmensa porque realmente muchos los consideran como el primer grupo idol de todo el género. Por eso mismo lo consideramos fundador. A lo mejor y estas declaraciones causan un poquito de controversia. La verdad es que TVXQ fueron los primeros en hacer muchísimos logros a los cuales muchísimos más grupos de otras empresas le siguieron el paso. Que de hecho me atrevo a decir que ellos 5 pues realmente han sido lo mejor que le ha pasado el género, amiguts. No quieren discutir conmigo. Yo soy casi obieja. No se enfrenten a mí. Y es que la verdad, amiguts, los 5 integrantes de Don Basinghe, incluyendo a Yejung, realmente eran el paquete completo. Los 5 altos, atractivos. Me quiero enfatizar en atractivos. Cantaban, bailaban, tenían talentos en muchísimos ámbitos. Entonces cuando debuta Don Basinghe en un principio todos decían así como de ¡Ay, este grupo de Backstreet Boys coreanos qué! Pero al final de cuentas terminaron siendo titánicos dentro del género. Fueron los primeros que se abrieron paso a Japón, después de BOA, también en la misma SM Entertainment y también se abrieron paso incluso en China y en más países de todo Asia. Entonces, amiguts, fue precisamente con este crecimiento con el que Yejung se dio a conocer un poquito más y más. Ahora, hablando de eso, hablemos de favoritismo en el grupo, amiguts. Sabemos que esto no nos gusta debatirlo mucho porque nuestros vayas cambian constantemente, pero hay que ser honestos. Yejung nos arruina la lista de todos los vayas porque en esa época se peleaban mucho para saber quién era el más popular. Si yo no o Yejung. A mi opinión, ganaba Yejung. Opinión de toda la oficina, ganaba Yejung. Entonces, Yejung. Yejung era considerado el integrante más popular de Don Basinghe. Y ahora, amiguts, después de todo este éxito, después de llenar arenas, después de llenar estadios, después de vender miles y miles y cientos de miles de copias de sus discos en físico y de empezar a aparecer en las listas digitales que ya empezaron a surgir durante esos años, pasa lo más difícil. Y es que de repente sale la demanda, la demanda que metieron Junsu, Yejung y Yuchun del mismo grupo de Don Basinghe hacia la SM Entertainment. Y aquí es en donde se ponen las cosas bastante difíciles para la carrera de Yejung. Sus contratos eran un poco injustos. De hecho, muchos desde ahí les llaman contratos de esclavitud. Y es que, amiguts, si es que ustedes ponen atención ahora un poquito más a los videos que ya conocemos hoy en día, vemos que ellos eran maltratados, que demostraban que algo les molestaba. Llámese, a lo mejor tenían un pequeño inconveniente en su pieza del oído o con el micrófono. Se sentían mal, no estaban bien de salud y aún así la SM Entertainment los impulsaba a seguir presentándose. Ahora, yo creo que esta es una mala combinación de dos cosas. A lo mejor y el mismo Lee Soo Man, que fue el que quería hacer su concepto de idols en Corea, no supo cómo manejar el éxito de GBXU, pero tampoco era necesario ir en contra de sus derechos humanos. Pero en fin, amiguts, al final de cuentas, gracias a Junsu, Yejung y Yuchun, se dio a conocer esta situación tan fuerte que viven los idols de K-pop. Ahora, esto sí, ¿por qué dije idol de idols en un principio? Porque realmente en eso fue en lo que se convirtió Yejung después de su demanda, amiguts. Y es que después de esto, más grupos dijeron, oye, ¿a poco podemos demandar a la empresa? Vamos a hacer lo mismo. Entonces fue realmente a raíz de este ejemplo que pusieron ellos tres que más idols empezaron a hablar en contra de los abusos que cometían sus agencias todo el tiempo. Para ellos no les fue tan bien. A lo mejor ya los idols, después de ellos que empezaron a reclamar estas situaciones injustas en su empresa, ellos tres sufrieron como no tienen ni idea. ¿Por qué? Porque la SM Entertainment básicamente tomó una postura en la cual dijo, ah, bueno, va, te dejo que salgas de la empresa, terminamos tu contrato, pero no te dejo promocionar ninguno de nuestros shows, ni shows de radio, ni shows de ninguna otra índola donde estuviera involucrada la SM Entertainment. No es un secreto, amiguts. La verdad es que la SM Entertainment, dicen muchos, que lo que hicieron era que, ah, ok, ¿quieres promocionar a JYJ o a Yejung o a Yejung o a Yejung por separado? Pues yo no te mando ningún artista. Entonces, obviamente, ¿por qué optaron las demás empresas? Las televisoras, las cadenas de radio, inclusive hasta listados digitales optaron por no promocionar a JYJ ni ninguno de los singles que sacó Yejung durante los siguientes años. Y, amiguts, esta es una injusticia bastante grande, pues después de que se estren los tres integrantes de TVXQ de Dong Ba Sing Yi, tienen que tomar por sus propias manos sus propias promociones. Entonces, ¿qué pasó? Los tres empezaron a sacar sus singles o sus primeras ediciones de discos en solitario. Pero antes, amiguts, de que hablemos de la carrera de Yejung en solitario, hablemos de sus logros ahora con JYJ. Y es que una vez que se separan los tres integrantes, fundan el grupo de JYJ basados en las siglas, basándose en sus mismos nombres. Pero, en fin, amiguts, ellos empezaron a promocionarse por sí solos, empezaron a aparecer en diferentes programas. Ahora sí que en donde pudieran rascarles se empezaron a presentar. Debutaron en el 2010. Y, amiguts, esta es la parte más bonita de todo. Pues los tres demostraron su poder titánico, inclusive el mismo Yejung. Pues su primera presentación como grupo fue en el domo de Tokio. Lo hicieron DVD y lo pusieron hasta el gorro. Estuvo lleno de gente y todas las Cassiopeyas que ellos pensaban que los habían abandonado o, sorpresa, ningún, pues todas se presentaron y llenaron ese domo. ¡Qué bello concierto! Y no únicamente hicieron esto, amiguts, pues también, ahora, ya sé, hoy en día los reyes de los listados de Billboard son BTS, pero incluso antes que ellos, los que intentaron meterse un poquito al mercado de Estados Unidos fueron ellos mismos como JYJ. Ahora, no gozaron del mismo éxito, no gozaron de la misma popularidad y eso que tuvieron giras por todo el continente americano. Pero, quizá no tuvieron el recibimiento que ellos esperaban en esos años, aunque eso no implica que en Asia no los estaban esperando con los brazos abiertos. Ellos siguieron enfocándose en su carrera por diferentes países de Asia y, pues, siguieron llenando domos, siguieron llenando todos los lugares en donde se presentaban, hicieron DVDs, programas que subían por sus propios medios y, pues, la SM se murió de coraje. Y después, amiguts, el verdadero momento para Yejung como solista nació a partir del 2013, cuando Yejung sacó su primer single solito de Mine, Ahora, Mine, amiguts, no es precisamente lo que todos esperamos de un artista de K-pop. Si lo han visto o quizá pausen este video, vean el de Mine y regresen en este mismo instante porque Mine era un solo como de rock, no tenía esos colores a los cuales estamos acostumbrados en un video de K-pop. Salía un perro muy grandote, un cuervo, luego Yejung iba en contra de los cuervos, ¿quién sabe qué significaba? Muchos decían que era el simbolismo en contra de la SM Entertainment. ¡Ya no sé! Pero el chiste es que gozó de gran popularidad y su primer disco en solitario gozó de gran éxito en Corea, en Japón, en todos lados donde se presentó ese hombre. Entonces, a pesar de que incluso tuvo sus dificultades para promoverse como grupo, aún así inició su carrera como solista. Y pues, ¿cuál problema, amiguts? Si realmente sigue siendo todo un éxito, aunque eso sí, se promociona un poquito más en Japón que en Corea. Yo creo que es precisamente por esta cuestión de la controversia que no cualquier programa de televisión lo acepta, pero, pues en Japón sigue llenando como se han visto esos conciertos, amiguts. Parece que pon aquí un concierto de Chibix Q y aquí al lado un concierto de Jaejung y realmente tiene la misma cantidad de gente. Yo cinco hombres y se reunían algún día. Yo iría. Muy caro el concierto, pero yo iría. Amiguts, pero Jaejung no se quedó en todo eso de la catada y la bailada y la presentación y los discos y todo eso que tenía que hacer como solista, sino que también se metió al mundo de la actuación para diferentes dramas y películas. Ahora, yo no entiendo a qué juegan las televisoras porque no lo querían promover para sus singles, pero sí lo meten como actor. Es que está hermoso, ese hombre ve el día. En el 2009 apareció en la película de Heaven's Postman. En el 2011 apareció en el drama de Protect the Boss. Protect the Boss tan bello que estaba. En el 2012 también apareció en el drama de Dr. Jin como el personaje de Sung Sung Hon. En el 2014 también apareció en el otro drama de la NBC, insisto, aquí estaban jugando las televisoras, Triangle con demás actores y además por este se ganó un premio en octubre del mismo año. En el 2015 apareció en el thriller Spy como un analista que participaba para la inteligencia nacional de Corea del Sur. No lo creo capaz, pero bueno. Y finalmente apareció en el 2017 en el drama Menhold. Menhold. No sé qué decir de ese drama porque en los primeros tres episodios me caía muy gordo pero ya después de que se pone el traje y se pone galán ya me cae bien. Porque esa transformación siempre la vemos en dramas. Ahora, amiguts, pasamos a una parte yo quiero decir todavía más difícil aparte de la demanda en la vida de Yejung y es que después de unos años cuando Yejung ya gozaba de la popularidad que incluso conocemos y hasta hoy en día su papá biológico no se desconoce el nombre es el señor Han el señor Han quiso meter una demanda para tener un poquito de control sobre las acciones o la vida artística de Yejung. Ahora, amigos, esto por supuesto fue un gran golpe para él pues él mismo en su página de Weibo expresó que no se esperaba esta situación que ni siquiera sabía que sus papás biológicos todavía vivían o en donde se encontraban. La demanda la eliminó el papá afortunadamente la dejó ahí pero creo que todos vieron que no tenía ningún sentido y también pues puso una adopción a su niño pequeño desde que era un infante entonces ¿cuál era el chiste de pelear sobre sus acciones como artista? Pero, a final de cuentas algo bueno salió de toda la situación y es que ahora sabemos o se supone que Yejung ve frecuentemente a su mamá biológica y a pesar de esto él ha declarado incontables veces que jamás se va a mover o jamás se va a promocionar bajo el nombre de Han Jejung y toda la vida va a ser Kim Yejung entonces Amiguts él no quiero decir que él no se vio rodeado de muchas controversias como personales como a lo mejor y alguna pareja sentimental alguna novia o algo así yo creo que fue suficiente controversia con salirse del ASM Entertainment y que su papá biológico lo quisiera demandar ya, ya fue suficiente ¿no? pobre Yejung ya déjalo en paz aparte de todas estas cualidades que ya mencionamos de Yejung Amiguts él es un buen ciudadano surcoreano pues ya concluyó con su servicio militar él ingresó en el 2015 y estuvo dos años bajo el mandato del ejército en su servicio militar ahora amigos aquí hubo un encuentro medio en shock a mí me hubiera gustado ver que se concluyera pero no y es que ya se habían separado Don Basinghe o TVXQ y Yunho que seguía en TVXQ estaba haciendo su servicio militar al mismo tiempo que Yejung y hay videos en donde se presentaron en el mismo evento y Yejung lo ve y Yunho lo ve y no se dice nada ¿por qué no se dijeron nada? yo quería que se encontraran que se dijeran algo ahora creo que si hay una grabación en donde se escucha el audio donde Yejung le grita a Yunho y Yunho creo que no lo pela ¿será que sigue sentido? cuenta la leyenda que se siguen viendo y pues a mí me gustaría que así fuera ¿por qué amigos? ¿se tienen idea del peso y de la magnitud que tendría que se reunir en ellos cinco? bueno ellos cinco no porque Yunshun la regó con esto de uso de drogas pero bueno estamos hablando de Yejung concéntrate Brenda voy a destacar un punto muy importante y es que lo quiero mencionar aquí con ustedes amigos porque es algo muy hermoso hoy en día yo las he visto y muchas de ustedes son amigas entre los fandoms de GOT7 EXO BTS si si existe la amistad entre ustedes no me digan que no en estos años cuando yo era joven y el K-pop realmente era joven todavía existía una bella alianza entre los tres grupos Big Bang Super Junior y Don Bushing E porque mencioné que Yejung es idol de idols porque Yejung es Hyeong de todos estos grupos incluso hasta en entrevistas han declarado que Hyeong Yejung o Yejung es tú o Yejung el otro y si es que ahorita apenas le están empezando como que a medio abrir las puertas en shows de variedad y hasta ellos mismos lo han dicho el respeto que le tienen a Yejung y el peso que tiene este hombre dentro de la industria es tiene una magnitud impresionante por eso es una leyenda dentro del K-pop para finalizar amigos lo más emocionante de todo es que Yejung encuentra leyenda que va a tener una pequeña gira por Latinoamérica he visto reportajes donde supuestamente Yejung quiere hacer como mitad reality show mitad conciertos quiere empezar con un reality show en Argentina y de ahí se quiere seguir hasta toda Latinoamérica y yo no tuve la oportunidad de verlo JYJ si visitó Perú y visitó más países en Latinoamérica pero no vinieron a México ¿por qué no vinieron a México? yo espero que Yejung venga a México ¿Casiopeyas o Casiobiejas? déjenme aquí en la cajita de comentarios quienes lo irían a ver o no necesariamente tienen que ser Casiobiejas también tengo muchas selfs aquí de mi lado ¿dónde está mi Pepsi Fandom? mi Pepsi Fandom mitad azul mitad rojo que ñoñas pero amigos si es que ustedes son de parte de la generación más joven mucho más joven que yo me gustaría que conocieran a todas estas leyendas pues todos estos grupos que ustedes aman y conocen hoy en día realmente tienen este camino gracias a todos estos viejitos en los cuales estoy hablando una historia épica del K-pop sobre todo Don Basinghe TVXQ ¿sabían que ellos una vez fueron ingresados al libro de récord Guinness por ser las celebridades más fotografiadas en todo el planeta? sí no eran los Beatles no eran los Rolling Stones no eran Britney Spears no eran las Kardashian bueno las Kardashian no en ese año no pero el chiste es que Don Basinghe gozaba de una popularidad inmensa tienen que ver sus conciertos tienen que ver tienen que ver todo sobre ellos tienen que ser fans como Giro por eso vengo de rojo muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy amigos y pues déjenme aquí en la cajita de comentarios a ver quién les gustaría que fuera parte de mi siguiente sección de historia épica del K-pop ya tengo uno en mente para el próximo episodio ¿quién es? no les voy a decir todavía pero bueno a lo mejor una pequeña pista es parte de un grupo de cinco integrantes un bello príncipe les va a gustar les prometo que sí muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy no se olviden de darle like y suscribirse aquí a GUSTV nos vemos en el próximo amigos bye por eso éramos el Pepsi Fan no me éramos mitad azul y mitad rojo y los juntamos y ¿qué hacían? una Pepsi en la próxima ¡no es nada! ¡no es nada! ¡no es nada! ¡no es nada! CC por Antarctica Films Argentina